Bienvenidos una vez más a la Zon Noticias. Mi nombre es Paulina Sevilla. Y yo soy Andrés Sonríos. Siempre que tengamos historias nuevas que contar, nos vamos a conectar con ustedes. Hoy les contaremos una historia de libertad. El 12 de diciembre del 2019, una de las veterinarias del zoológico recibió una llamada por parte de una moradora de Llano Grande. La señora nos supo indicar que había visto en un terreno baldío a un ave que no pertenecía al sector. Nos envió una fotografía y el equipo de veterinarios pudo constatar que se trataba de un curiquingue, un ave típica de los páramos del Ecuador. De inmediato se acudió a este lugar. El ave estaba alimentándose, pero no podía volar. Cuando llegó a la clínica del zoo, se realizó el chequeo clínico y con gran tristeza las veterinarias que la atendieron vieron que las plumas primarias de sus alas estaban cortadas. Estuvo en zonas de cuarentena, tiempo en que requirió de revisión médica constante. Después, el ave fue trasladado a una zona de rehabilitación adecuada. Fue necesario un extenso y minucioso proceso de recuperación. El equipo de bienestar animal hizo énfasis en aspectos como recuperación muscular, evaluación de su instinto de caza, habilidades de vuelo y búsqueda de alimento. Luego de conseguir resultados satisfactorios, esperar que le crezcan las plumas y verificar que pueda volar perfectamente, el curiquingue fue considerado como apto para la liberación. El miércoles 7 de julio, esta ave voló en el Parque Nacional Cayambecoca, al nororiente de Quito. Las buenas noticias nos llenan el corazón, pues en medio de una de las situaciones más difíciles de la humanidad, el bienestar de los animales y el poderlos ver libres en la naturaleza es lo más importante de nuestra labor. Pero también es un llamado de atención, pues aún nos falta mucho para aprender y cambiar el cómo nos relacionamos con el medio ambiente. Recuerden siempre, los animales silvestres no son mascotas y depende de nosotros hacer el bien para generar un cambio. ¡Hasta la siguiente ZO Noticia! Recuerden, el ZO va a tu casa, estén siempre pendientes de nuestros contenidos y noticias del ZO. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.